¡Eh! ¡Muy buenas! Soy Kronos y esta vez les traigo nuevas noticias relevantes al bug de Ghost of Tsushima Y como les prometí en mi video anterior, les estaré trayendo novedades en cuanto al bug Pero bueno, recapitulando, hace unos días salió en el plus el juego de Ghost of Tsushima Legends Y mucha gente se confundió ya que acá lo que se buggeaba era solo la versión que venía en el plus Pero bueno, yo les hice un video paso a paso para que les quedara para siempre O dicho de otras palabras, el juego como que se desvincula del servicio del PS Plus Y te queda como si lo hubieras comprado Y eso lo pueden verificar en su biblioteca que ya te aparece como si fuera tuyo Y muchos dirán que no vale la pena, pero al parecer esto tiene algunos beneficios Y el primero que les voy a decir es que al compartir las licencias en la misma store te hará siempre un descuento de 20 dólares Y esto pasa porque la versión Legends por sí sola vale eso Y aquí lo pueden apreciar en pantalla y por eso es muy importante que hubieran hecho el bug Y miren, el juego normalmente vale 60 dólares Y cuando yo ingreso a la cuenta donde yo hice el bug, el juego te restará los 20 dólares de la versión Legends Quedando en 40 dólares Y esto es sin ningún tipo de descuento en la store Pero en el caso que no hubieras hecho el bug esto no pasaría Ya que no te pertenecería al juego y solo sería un arriendo del PS Plus Y ahora lo siguiente para que esto les quede aún más barato Lo que yo les recomiendo es esperar un descuento en la store Y siempre cuando hay es del 33% Y como pueden ver en esta imagen aquí te muestra cuál sería el precio más bajo que ha tenido este juego El cual vendría siendo con ese descuento Quedándote a tan solo 40 dólares Pero restándole lo que te dije antes A estos 40 se le restarían 20 más Quedando a tan solo 20 dólares Y pues este es un dato muy importante que les quería mencionar Pero si quieres que te quede aún más barato Podrías hacer el truco de comprar en Turquía Ya que en este país son más baratos los juegos Y pues con este mismo descuento te quedaría en 425 TL Lo que es equivalente a 30 dólares Y quitándole los 20 dólares con el bug que les dije Quedaría a tan solo 10 dólares Y entonces esto vale mucho la pena Y se los dejo recomendados al 100% Porque es un juegazo Así que en resumen Si tú hiciste el bug y esperas un descuento en la store Te quedaría en 20 dólares Y en Turquía 10 dólares Y bueno esa ha sido la primera novedad que les quería comentar Y estén atentos porque como muchos sabrán Falta muy poco para que llegue el nuevo servicio de Sony Que es el Spartacus Y se rumorea que agregarían juegos exclusivos de Playstation Y entre ellos está el Gozo Tsushima como ven en pantalla Así que apenas salga les comentaré nuevas novedades Y si existe la posibilidad de buggear el modo historia gratis Y bueno en fin Si te sirvió esta info me gustaría que apoyes con tu like y algún comentario Y que tengas un muy buen día o noche pendiendo de tu horario Me despido Adiós